Hay una parte muy interesante que es en tu disco anterior, me parece que, en donde hiciste muchas colaboraciones, güey, que está la de Pepe Madero, ¿cómo fue colaborar con Pepe? Porque aparte digo, como preámbulo, tú cobreabas seguramente a Panda cuando estabas adolescente, ¿no? Sí, ya cobré un par de rolas, claro. ¿Cómo fue para ti colaborar con él, güey? Bien peor, la verdad, yo estaba en un live stream en pandemia, y me dice, ¿qué onda, droga, me sacas por los con raperos, cuando haces un raro conmigo? Le dije, neta, me dijo Simón, le dije, entonces, mamá, te la mando. Yo estaba en casa de mi papá, se empezó a componer esa roja, le dije a mi mamá, ¿no? Las horas. Se la mando, y me contesta, cabrón, Tashida, déjame la grabo y te la mando. Le mando las voces, la escucho, le digo, oye, güey, puedes gritar el último verso, el último coro. Le digo, Simón, déjame una gritadita. La escucho y digo, Panda. Lo hicimos. Entonces, para mí fue bien loco, fue como que, ojalá, fue de una manera muy natural, o sea, le suena como a chistes, ¿sabes? De que estar en un live stream. Él y yo nos conocimos hace tiempo por, por este, por compas, por la vez canalla, en algunos shows, y así ya bien, bien, me lo presentó este, Roberto Martínez, que lo presentó en el festival. No, es que Rob y él son muy amigos, güey. Ajá, ya nos conocimos ahí, pues ahí conocí a los dos, ¿sabes? Como decían, me acuerdo, estuvo muy chida. Justo después de haber trabajado con José, pues salió ese, por el final de ir al podcast con Roberto, ¿sabes? Y también de que el Roberto me decía de que tú tienes el nombre de tu disco que yo quería ponerle a mi libro, que es su campeón. Le dije, ah, pues. Oye, ¿cómo fue esa experiencia de ir con el Rob a su podcast, güey? Estuvo chido, yo siempre he dicho que yo soy el vato, el vato más moreno que yo a su podcast. A ver, güey, ¿quién? No en pigmentación, sino como en raíces, ¿sabes? O sea, obviamente. Claro, güey. Fue cuando estaba... Pero, no sé, estuvo chido, la neta. O sea, siento que pude probar por el show y hablar de temas mucho más constantes que estabas así en los dos tiempos tocándome a mí, ¿sabes? Como que yo venía pasando, este, una funa en redes sociales, ahí como de atacándome a la gente en un pinta de todo ese rollo. Pero, este, es a lo que me refiero ahorita con aprender a lidiar con tus errores y cuando eres chavo. Y chavo, pues, cuando, cuando estás creciendo, pues, tampoco tan chavo. Este, y eso, y como que dije, no hable de esto, pero bueno, lo otro escobo estuvo muy chido. O mucha gente le gustó, mucha gente dijo, no se lo entiende a ese güey cuando habla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!